La Diputación Provincial de Almería ha acogido la apuesta de largo del vigésimo primer Maratón Mar de Pulpí, que se celebra este fin de semana de forma conjunta con el Campeonato de España de Triatlón por Relevos, Parejas y Super Sprint. Durante la jornada del sábado se va a celebrar por la mañana el Campeonato de España de Triatlón por Relevos, Parejas y por la tarde se celebrará el Triatlón Mar de Pulpí en sus dos modalidades, distancia olímpica y sprint. La primera tiene un carácter más popular y la segunda está dirigida a aquellos que federados o no tengan cumplidos 15 años. El domingo finalizará el intenso fin de semana deportivo con el Campeonato de Triatlón Super Sprint por clubes por la mañana. La Diputada de Deportes Ángeles Martínez ha destacado que cuando hablamos del Mar de Pulpí hablamos de un triatlón con solera y que se empezó a realizar en San Juan de los Terreros por los años 80 y por el que han pasado los mejores triatletas de España, Gómez Noya, Ana Burgos e Iván Raña. Asimismo ha detallado que va a congregar a casi 800 triatletas y 1.500 personas que van a ocupar el Levante almeriense y parte de la región de Murcia y que por tanto va a generar un gran impacto económico en la comarca. Por último ha destacado que esta prueba se ha convertido en una seña de identidad de este municipio, gracias a Mar de Pulpí por el entorno idílico en el que se realiza y por posicionar Pulpí como actividades deportivas del más alto nivel como un referente de turismo activo.